En más de 13 años, Innovate Perú ha contribuido a hacer realidad más de 4.500 proyectos de innovación, emprendimiento, desarrollo productivo y de instituciones del ecosistema a nivel nacional. Como respuesta inmediata a la llegada del COVID-19 al país, en marzo del 2020, Innovate Perú convocó a egresados de estudiantes de medicina, biología computacional, ciencia de datos, inteligencia artificial y biotecnología a la jocatón COVID-19, donde se formularon cinco propuestas innovadoras para prevenir la propagación de esta enfermedad. Asimismo, Innovate Perú lanzó dos instrumentos de cofinanciamiento como respuesta a las nuevas demandas y necesidades de las empresas y del país. El reto Innovate Perú se enfocó en la identificación de soluciones innovadoras para la prevención, atención y recuperación del coronavirus a través de dos categorías, innovación empresarial para nuevos productos, servicios o procesos de rápida implementación e Inovemos para proyectos de comunicación y difusión sobre la pandemia. Como resultado, se cofinanciaron 42 proyectos por más de 4 millones de soles y figuran soluciones tecnológicas en equipamiento médico, kits de diagnóstico, tecnología para monitoreo de casos, plataformas de telesalud, teleeducación, entre otros. Uno de ellos es TACBIO, el primer kit de diagnóstico molecular producido y comercializado en el Perú, desarrollado por la empresa BTS Consultores. El kit tiene 86% de sensibilidad para detectar la enfermedad en personas con síndromos y 100% de capacidad para detectar el COVID-19 y no otros patógenos. Además, detecta las variantes halladas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Otro de los ganadores del reto Innovate COVID-19 es Smartop, una plataforma tecnológica que permite conectar a médicos y pacientes a través de un chat privado y videollamadas en tiempo real. Esta plataforma peruana apoya al Ministerio de Salud del Perú en las labores de teleorientación y telemonitoreo de pacientes, además de brindar las facilidades de atenciones médicas a través de videollamadas. Otro proyecto destacado es un innovador sistema de respiración asistida no invasiva para pacientes COVID-19 en etapa inicial, que reduce la necesidad que pacientes ingresen a salas UCI y optimiza el uso de oxígeno incrementando su rendimiento hasta 4 veces. El prototipo funcional CEPAP obtuvo la autorización excepcional de la DIGEMIR para su fabricación y uso, luego de constatar que el equipo cumple con los requerimientos mínimos para reguladores de flujo de oxígeno medicinal y que podrá usarse en situaciones de emergencia de manera temporal y por personal de salud debidamente capacitado. En junio del 2020, Innovate Perú lanzó Innovar para reactivar, la estrategia para sumar a la reactivación social y económica del país, fortaleciendo las capacidades de innovación de las empresas y cofinanciando nuevas propuestas de valor y modelos de negocio innovadores, además de la implementación de servicios tecnológicos y digitales, capacitaciones y becas, entre otras necesidades que tengan los empresarios peruanos para su recuperación. Innovar para reactivar brinda oportunidades a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, startups, universidades y ciudadanos a través de 13 concursos de cofinanciamiento que van desde los 12.000 hasta 1.000.000 de soles. En noviembre del 2020, Innovate Perú organizó la segunda edición del Innovate Perú Summit 2020 que tuvo como eje temático principal la innovación como respuesta a los nuevos desafíos globales con el objetivo de promover el conocimiento y las oportunidades de la innovación como herramienta y motor fundamental para enfrentar los nuevos desafíos sociales y económicos del país y generados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los participantes pudieron asistir a conferencias magistrales de más de 70 ponentes nacionales e internacionales expertos en temas de innovación y emprendimiento, a paneles temáticos y a talleres informativos y a una feria virtual de servicios para empresas innovadoras. Al finalizar los cuatro días de evento, se logró reunir a un total de 16.875 participantes y a 5.000 conectados y simultáneo a través de la plataforma web y de las redes sociales de Innovate Perú. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú